Muy buenas chicos, bienvenidos a un video de Geometry Dash y en el día de hoy os traigo el primer video de información de Geometry Dash 2.2 Y así es, como sabréis en mi canal antiguamente lo dedicaba a subir videos de información de Geometry Dash 2.1 Y pues claro, al final después de casi dos años por fin salió la 2.1 por lo cual ya dejé de subir videos de información de Geometry Dash Pero ha pasado ya casi un mes desde que salió la 2.1 y por lo cual ha habido mucha nueva información de la nueva actualización que es la 2.2 Que me la estuve guardando durante un tiempo para poder sacar este video Y solo espero y deseo que no tenga que hacer 50 videos como hice el año pasado con la 2.1 pero en este caso con la 2.2 Pero bueno, no creo que pase esto ya que Robtop ha dicho que la 2.2 no va a tardar tanto tiempo como la 2.1 y eso espero porque si no me cago en Peter Languila Pero bueno, dicho esto vamos a comenzar con el video ya que como visteis en el título vamos a tener nuevas canciones, nuevos niveles y un nuevo Tebout en Geometry Dash 2.2 Para empezar a deciros que como muchos sabréis vamos a tener muy posiblemente dos nuevos niveles en la 2.2 que van a ser Theory of Everthing 3 y Electrodynamics 2 Y así es y es que el mismo creador de las canciones de esos niveles lo ha confirmado en Facebook hace ya una semana más o menos Y dudo mucho de que nos mienta ya que es un creador bastante reconocido ya que ha creado la canción de Electro Man Adventures, Clapstep y muchas más canciones de niveles de Geometry Dash Pero aún así si no os lo creéis el mismo Robtop lo ha dicho y es que dice que está hablando con DJ Nate que es el que hemos visto anteriormente sobre Electrodynamics 2 y Theory of Everthing 3 Es decir que está más que confirmado y eso espero de que vamos a tener dos nuevos niveles en la 2.2 y espero que alguno de ellos sea Demon ya sea Theory of Everthing 3 o como digo Electrodynamics 2 A continuación tenemos otra cosa muy interesante en la cual Robtop dice que en la 2.2 no está muy seguro de añadir un nuevo modo de juego Y esto se debe a que ya son demasiadas cosas creo yo por ejemplo recordemos tenemos el UFO, la nave, la flechita, la bola y el modo araña Es decir como digo yo creo que son demasiadas cosas pero aún así si piensa sacar un nuevo modo de juego seguramente sea el Swing Copter ya que lo dijo hace bastante tiempo Y si no sabéis lo que es el Swing Copter el nuevo modo de juego que piensa añadir Robtop en un futuro yo hice un video hablando sobre él hace ya bastante tiempo que lo vais a tener abajo en la descripción Luego tenemos otra información muy pero que muy interesante en la cual Robtop nos dice que va a añadir un nuevo Tebaut en la 2.2 pero que será un poco diferente Y a diferente me refiero a que no va a ser el típico Tebaut en el cual tienes que meter códigos para desbloquear algo secreto sino que va a ser un Tebaut con el cual muy posiblemente vamos a tener minijuegos Y así es como digo vamos a tener minijuegos que no sé ni cómo serán si serán fáciles o difíciles pero lo único que sé es que este Tebaut será totalmente diferente al resto de Tebauts que tenemos en Geometry Dash Y si finalmente en la 2.2 sale un nuevo Tebaut ya tendríamos hasta 4 Tebauts en Geometry Dash y yo creo que se está pasando ya un poquito Porque imaginaos por ejemplo en la 2.7 o en la 2.8 que vamos a tener 10 o 20 Tebauts o sea yo creo que ya es un poquito demasiado Y para finalizar os traigo unas canciones secretas que muy poca gente conoce que van a ser añadidas en la 2.2 o muy posiblemente en la 2.3 Y es que como sabréis Robtop tiene una cuenta en Newgrounds que es de donde la gente suele subir las canciones a Geometry Dash Y como digo en esa página Robtop tiene una cuenta en la cual sube todas las canciones que se encuentran en Geometry Dash ya sea del Tebauts, de la tienda, del menú principal Como digo todas las canciones de Geometry Dash están ahí y claro estas canciones fueron subidas hace bastante tiempo Pero aquí llega lo interesante y es que Robtop ha subido 4 nuevas canciones hace muy poco tiempo Y como dije antes muy posiblemente tengamos estas 4 nuevas canciones en la 2.2 o incluso en la 2.3 Ya sea una canción para un nuevo Tebaut o para una nueva tienda es decir lo que sea pero está confirmado 100% que será para Geometry Dash Y lo que vamos a hacer a continuación es escuchar estas 4 nuevas canciones y vais a flipar porque molan bastante Para empezar tenemos esta canción que se llama Random Song 07 y que creo yo que será para el nuevo Tebaut de la 2.2 A continuación tenemos la canción de Random Song 08 que es bastante parecida a la canción que hemos escuchado anteriormente Luego tenemos la canción de Random Song 08 que es la que más me ha gustado a mí y vais a flipar porque mola bastante ¡Gracias! 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 Y para finalizar con la última canción que es la número 10 deciros que yo creo que esta canción será para el modo práctica de la 2.2 o de la 2.3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!